La luz del nuevo día, venció la oscuridad, quebré que nuestras almas, la luz de la verdad. Dirá el Evangelio de hoy, que nadie enciende una luz para meterla debajo de la mesa, sino que la luz debe ser para que alumbre a todos los hombres. Y Jesús dice, brille vuestra luz para que vuestro Padre sea glorificado. Que en este primer día de la semana laboral, que en esta semana que empezamos, esa gracia, esa bendición que Dios tiene en nuestros corazones, la podamos esparcir a todo el mundo. Vas a experimentar cosas muy buenas. Señor, te bendiga.